¿Qué hacemos hoy aquí, principalmente? Pues estamos defendiendo la cultura. Estamos defendiendo la cultura porque hay muchos recortes, hay mucho IVA que han subido, la gente no puede disfrutar de la cultura y por eso estamos reivindicando la cultura. Y además la cultura en la calle. Y nosotros somos representando de alguna manera la cultura en la calle porque no nos dejan tocar ni hacer ruido ni en los parques ni en ningún lado. Y eso estamos reivindicando. Muy bien. Fenomenal. ¿De dónde sabéis vosotros? Nosotros somos de Vallecas. Tenemos un grupo de varias characas que tocamos juntos de vez en cuando o por separado. O sea que tenemos una escuela de charangas, cuatro charangas y nos encontramos en momentos como este. ¿Y cómo ha surgido esta iniciativa? Pues a partir de varias asociaciones y grupos de gente de la cultura que quería quejarse del recorte y del IVA de la cultura y entonces han ido juntando, juntando, juntando y hemos conseguido hacer esta movida tan gorda. ¿Tú crees que, por decirlo de alguna manera, la cultura es totalmente necesaria y que es un bien que al ser humano... Claro, claro. Sin cultura no hay futuro. La cultura es la base. Entonces, luego nos embrutecemos y eso no puede ser. Nos hacemos más animales y no puede ser. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Pedimos que se impulse y fortalezca el trabajo en todos los ámbitos de la cultura. Barrios, bibliotecas, escuelas municipales, centros de arte, cines, teatros, museos, archivos, salas alternativas, centros culturales, etc. Y los caminos confluyen cuando en mí te reconoces. Tú y yo nos conocemos, mujer. Al final, todos somos inmigrantes. ¡Sí, se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero solo la cultura da libertad y proporciona pensamiento crítico y capacidad de reflexionar sobre uno mismo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!